La furia de un delincuente casi cobró la vida de un hombre. Realizó tantos disparos que también terminó hiriendo a un niño de nueve años y a un perro. Ocurrió en la urbanización Jazmines del Naranjal, en San Martín de Porres. Estaba comprando con su abuelita y su tía, y cuando viene estaba la balacera y cuando el señor lo ayuda y lo entra, pues ya la bala la tenía acá adentro. El menor de edad iba a la tienda con su madre y su tía. De pronto el salvajismo se desató frente a ellos. Vieron como un sujeto con arma en mano perseguía a otra persona. ¿Dónde estaba su sobrino cuando le cae la bala? Allá estaba, allá no le grabó. Allá de la parte de la escalera, es donde grabó el señor. El objetivo del sicario era James Omar Delgado Ruiz, que sobrevivió de milagro a los disparos que realizó el sujeto, al que la policía ha identificado como el chemo. Esta es la que entró acá, ¿no? Yo estaba conversando con los policías, se han vaciado una caserina, 15 disparos. La familia de este hombre solo atinó a echarse al suelo ante la lluvia de balas. Para darlo ahí, acá, y adentro también está reventado, aquí al cuarto de la mamá de mis hijos. ¿Sus hijos estaban cuando play? Cuando play, felizmente. Ellos solamente han salido ya con la huya y la sirena y todo eso. La mascota de otra familia, una perra pitbull, también resultó herida. ¿El perrito cómo está? El perrito ya está mejor ya, porque le hemos dado su amoxicilina para la infección. Según testigos, el tal Chemo, a bordo de un mototaxi, rondaba la zona hasta que encontró a James Delgado. Podría tratarse de un lío de grupos de construcción civil. Por otro lado, regresaron al pequeño de nueve años a su casa. ¿Cuándo le han dicho que lo van a revalorar a su hijo? Porque no, solamente le han extraído la bala, nada más. La bala la tiene alojada. La madre del menor ha pedido que aceleren la atención a su hijo, que fue dado de alta con el proyectil aún en su pierna.